Buenos días, soy el Noice of Unplugged, tenemos con nosotros a Pardo, es el proyecto solitario de Néstor. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. A ver, cuéntame este viraje, porque antes tenías The All Rights Workers and the Lovelace Causings, y de repente, ¿cómo acaba eso? ¿Cómo empiezas esto? Porque esto es reciente, reciente. Esto es muy reciente, llevo un par de meses con esto, y las otras bandas eran más cómodos, Rhythm and Blues, con vientos, mucha gente, muchas giras en furgoneta con mucha gente y tal. Y te cansaste antes de la gente y dijiste, ya quieres solo por la vida. Más cómodo solo, más dinero para mí, más facilidad para trabajar, para hacer lo que uno quiere, sin pelearte con nadie. ¿En esas dos bandas tú hacías composiciones y demás? Sí, sí, sí. Escudía las canciones. O sea, que los has dejado aquí haciendo amigos. Sigo con ellos, pero bueno, puedo hacer algo también a mi bola y un poco para poder hacer lo que quiero sin tratar de convencer a nadie, tampoco. ¿Este proyecto, cuéntame el sonido, el tipo de composición que vas a presentar, si se parece a lo que hacías antes, si son canciones que tenías de toda la vida pero estaban ahí guardadas para que salieran? Algunas canciones son de hace tiempo y otras las hice ahora, pero no tienen nada que ver con lo que hacía antes. Yo creo que mucha gente seguro que se sorprendió y dijo, ostras, ¿qué está haciendo este? Pero bueno, es un rollo más folk, más americana y a mí siempre me gustó tocar en acústico, me parece más natural, más bonito y bueno, dije, voy a intentarlo, a ver qué pasa. Estás grabando un disco, ¿vale? La producción de Semidemas la vas a hacer tú. No, la hace, bueno, un amigo mío que tiene un estudio nuevo en Galicia, se llama Graham y está haciendo él la producción, yo... ¿Tenías claro que iba a ser él? Sí, sí, tenía claro que iba a ser él. Tampoco es un, como es algo acústico, yo solo lo llevo en la guitarra, tampoco es algo muy complicado, no vamos a meter mucho más que coros o algo así y listo. Van a ser, yo tengo aquí 11 temas, ¿ya están grabados los 11? Están grabados 9, me faltan 2, que se grabaron pero no me gustan mucho como quedaron, entonces voy a... ¿A regrabar? Sí, voy a regrabar esos 2. ¿Y tenías claro que esos eran los 11 temas que iban a ir? ¿Se quedaron muchos fuera? No, tenía claro, fui haciendo los temas según avanzaba la grabación también. Ah, directamente él. Muy bien, ¿no? Sí, algunos sí. Ya que estábamos aquí, luego me voy a poner a componer, ¿no? Sí. Hay 6 que ya están en banca. Sí, sí, señor. ¿Cómo decidiste que ibas a sacar como un pre-adelanto? ¿Por qué? Para que se fuera empezando a... Claro, la gente tampoco tenía ni idea de que ibas a sacar un disco en solitario, entonces dije, bueno, voy a darle un poco de cancha primero, que escuchen, que vean lo que estoy haciendo. También tratar de conseguir bolos, de moverlo un poco antes de sacar el disco, porque si no, igual es un poco de repente todo. ¿Y cómo estás recibiendo, sobre todo, la gente que te seguía antes con estas 2 bandas, con este cambio, ¿qué te dicen? En general muy bien, menos los que son más cabeza cuadrada, que dicen, solo me gusta esto, pero bueno, en general la gente muy bien, todo el mundo me felicita, y a la gente yo creo que le está gustando mucho, y la verdad es que lo agradezco un montón. Estoy sorprendido de las respuestas. ¿Las composiciones van en inglés? Sí, van en inglés. ¿Todas? Todas. ¿Siempre es compuesto en inglés? Sí. Y la típica pregunta que cae siempre, ¿y pasarás a otro idioma? Ya no digo castellano ni nada, a otro idioma. ¿Otro idioma? Y tú dices tú, pues en élfico. En élfico, claro. No, de momento no, pero bueno, quizás algún día, mi familia es parte de ella de Cuba, y no me importaría hacerle un disco de música cubana, pero para eso necesitas mucha banda. Mucha banda, te iba a decir yo, en solitario con la música cubana, complicado, complicado, complicado. Pero Waiting to the Other Side es el adelanto, ¿no? No, es el título del disco. ¿Va a ser el título del disco? Eso no tenía claro, sí, ¿no? Es una de las canciones que no está en Van Camp, pero de las que voy a regrabar, y digamos que es así, como la más cañera, y la letra, digamos que es la que mejor transmite la idea del proyecto, por eso quizás elegí. ¿Y qué dice un poco? A ver. Es un poco oscura. Sí, no, pero Waiting to the Other Side ya dice un poco. Oye, ¿has estado grabando guitarras también para Lola Brooke? ¿Me has comentado antes? Sí, tocando con ella de gira. Bueno, ella graba con Phil Spector y ahora la han redescubierto y tal, y la han sacado de su barrio de Nueva York, del Bronx, y la traen de gira de vez en cuando por Europa y vamos de... Bien, ¿no? Sí, muy bien, una señora súper agradable, con el pelo al bafo así, típica... Y con un... Sí, el rollo chula de la barrio de Harlem, ¿no sabes? Eso mola. Sí, mola un montón. ¿Pozarrón, temprano? Sí, sí, pozarrón. Y muchas historias. ¿Y por dónde vas con ella? ¿Por dónde vais ahí? Pues estuvimos hace poco en León, en el Parque del Weekend, en el festival, hace dos semanas o algo así, y ahora creo que se van a hacer... Dicen que se van a hacer unas giras por Inglaterra y por Francia. Y ahí que vas tú, ¿no? Ojalá. Atentos. Oye, para toda la información sobre el nuevo disco, cuándo va a salir... Sale a finales de enero, yo tengo aquí. Sí. Pues sobre dónde lo vamos a encontrar y demás, ¿dónde? Pues espero que en la FNAC y en todas las tiendas de discos físicas y también se puede comprar por internet a través de Bandcamp o de tiendas de eBay, tiendas especializadas. Y podéis verlo todo en facebook.com barra pardoacústico o en pardobancam.com. Pardo. Pardo. Pardo es el color. Es el color. A ver, tenemos el 20 de diciembre, o sea, este viernes, en Penny Line. Penny Line, en Madrid. En Madrid, que está por la BAPI, ¿se aquí ahora? A las 10 de la noche. Bien. ¿Ganas? Sí, viernes. ¿Viernes? Viernes, además, ya de viernes. Viernes de Navidad, ya. Claro. ¿No? Sí, señora. Pues ha sido un placer pardo tenerte con nosotros. Bueno, Néstor, que yo le llamo como si fuera él mismo al grupo. Que muchas gracias por venir. Y con todos vosotros, pardo.